Te amo. Y yo te amo más. Bebidas para la pareja más feliz del restaurante. ¿Cómo se conocieron? Cariño, cuenta la historia. Fue como una película romántica. ¡Qué fiesta increíble! Y eres una gran bailarina. Gracias, tú también. ¿Qué? ¿Te estás divirtiendo sin mí? Eso no va a funcionar. Me voy. Yo también me voy. Oye, Sean. ¡Lo perdí! Y ahora aquí están mis movimientos de baile calientes. ¡Oh, sí! Sean, te mostraré algunos pasos de baile. Adiós, chica. Este hombre será mío. Bailemos, cariño. Eres tan gracioso. ¿Dónde quieres sentarte? ¿Aquí o aquí? ¡Aquí! Está bien. Entonces me sentaré aquí. ¿Un nuevo menú? Ni siquiera movió la silla. ¡Auch! ¡Duele! ¡Oh, Sean! Debes estar atento. La mesa se movió. No seas tonto. Pediré una ensalada. Aquí está. El momento perfecto. Nuestras manos se tocan en el cubo de palomitas de maíz. Y podemos comerlo juntos. ¡Me dejé llevar! Está a punto de suceder. ¿Qué? ¿Dónde están las palomitas de maíz? ¿Te las comiste todas? ¡Qué delicioso! ¡Puedo ver eso! A Sean le gusta mucho esta chica con la que está hablando. ¡Es tan graciosa! ¿Puedes darle un poco de agua? ¡Oh! ¡En realidad tengo sed! Tenía razón. Aquí está. ¿Quién es ella? ¡Eso es gracioso! ¡Lo siento! ¡Es muy gracioso! ¡Oh, no! Aunque nadie se ha reído nunca de mis chistes. Sean, ¿en qué estás pensando? En ti, Laura. Bebidas gratis. ¿Agua? ¿Por qué un sorbete? Solo contamina el planeta. No lo necesito. ¡Oh, qué incómodo! Sean, vuelvo enseguida. Aquí tienes. El sorbete fue útil. ¡Guau! Eres tan talentosa. Está todo seco. Aquí están los lugares. Siéntate. Tomaré palomitas de maíz. ¡Son mías! Aquí está el tuyo. ¡Oh, gracias! ¡Oh, eso es tan gracioso! El video está hecho. ¡Oh! Una nota de rescate es imprescindible cuando secuestras a alguien. Enviar a Sean. ¿Un mensaje? Laura fue secuestrada. ¡Oh, no! ¡Debo salvarla! ¿Qué pasa con el dinero? Lo siento. ¡Abre! ¿Sean? ¿Estaba imaginando cosas? ¡Laura! ¡Sean! ¡Me salvaste! ¡Laura, me asustaste! ¡Adelante! ¡El salvador recibe la recompensa! ¡Me quedo con tu peón! ¡Bravo! ¡Felicidades! Eres tan talentoso. Por cierto, tengo una sorpresa. ¡No mires! ¿Ponerse una máscara? ¡Bien! ¡Seré rápida! ¡Se ha ido por mucho tiempo! ¡Oh! ¡La máscara! ¡Sean! ¡Esto es para ti! ¿Qué? ¡Pero solo ha pasado media hora! Creo que Laura realmente está asustada. ¿Pero nadie más lo está? Espera. ¡Aquí vamos! Laura, cariño, todos están asustados. No solo tú. Déjame abrazarte. ¿Dónde está el camarero? ¡Oye! ¡Queremos comer! Vuelvo enseguida. ¡Sean! Hola, seré tu mesero esta noche. ¿Qué te gustaría pedir? Empezaré con... ¡Espera! Lo escucho. ¡Pero Sean! ¡Se metió demasiado en el papel! Yo invito. ¡Oh, Sean! ¡Dos paquetes de chicle, por favor! ¿Aquí? ¡Esto es para ti! ¡Oh, lo mezclaré! ¡Sean! ¡Disfruta la película! ¡Sean, mírame a hacer globos! ¿Laura? ¡Oh, no! ¿Estás vivo? ¡Sean! Deberías haberme visto. Llegué a ese oso con mis propias manos. ¡Oh, Sean! Lo golpeé con un brazo atado en la espalda. ¡Fue fácil! Puedes hacer cualquier cosa. ¿Qué tal si arreglas la lámpara? ¿Lámpara? ¡Por supuesto! ¡Mira! ¡Aquí! Permiso. Así es como lo hace un profesional. ¡Funcionó! ¡Y el grifo gotea! ¿Puedes echar un vistazo? ¡Vamos! ¡Aquí está! ¿Este grifo? ¡Bam! ¡Está hecho! ¡Ya no tiene fugas! ¡Gracias! ¡Hay que arreglar el microondas! ¡Puedo hacer eso! ¡Veamos! ¡Por supuesto! ¡Aquí está! ¡Arreglado! ¡Está como nuevo! ¡Oh, Sean! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Hice un gran trabajo! ¡Aquí tienes tu regalo! ¡Espérame aquí mismo! ¡Dos boletos, por favor! ¡Sólo queda uno! ¿Qué quieres decir con uno? Aunque... Sean puede sentarse en mi regazo y podemos ver la película juntos. ¿Quieres el boleto? ¡Sí, dámelo! ¡Sean! ¡Ya voy! Solo queda un boleto. Tenemos que compartir el asiento. ¡Está bien! ¡Vamos! Tenemos un boleto para compartir. ¡Oh, no! ¡Sean! ¡Tú y yo! ¡Aquí! ¡Oh! No, chicos. Todos deben tener su propio boleto. ¿Qué? ¡Lástima! Su pedido estará listo en 10 minutos. ¡Qué buen camarero! ¡Espera! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Tal como acordamos! ¡Oh, sí! ¡Lo recuerdo! ¿Qué pasa? ¡Me tiemblan los ojos! ¡Ya veo! ¡También me pasó a mí! ¡El té de hierbas me salvó! ¡Funciona de inmediato! ¡Inténtalo! ¡Oh, te quiero! ¡Es para usted! ¿Para mí? ¡Eso es lindo! ¡Le gusto al camarero! ¡Entendió todo mal! Bueno, vamos, come. ¡Mmm! ¡Esto está delicioso! ¡Gracias! ¡Mi plan falló! ¡Ahora o nunca! ¡Bam! ¡Soy tan torpe! ¡Ten! ¡Puedes cambiarte! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Me cambié! ¿Para qué es ese anillo? ¡Sean, cariño! ¡Acepto! ¿Qué? ¿Eso fue lo que pasó? ¡Eso es tan romántico! ¡Son increíbles! ¡Continuará! ¿Te gustó nuestro video? Entonces comenta a continuación si deseas ver la continuación de la historia de Sean y Laura. Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte ningún video nuevo de Troom Troom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!